Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. Entrenando, pero si estás apestando a toda ciudad con Tom Gualefeo. No, ¿qué? A ver, si ustedes me dijeron que tenía que entrenar, ahora resulta que... Pero si solo estás poniendo las manitas enfrente y ya. Pues sí, he estado entrenando. Así con las manitas enfrente. Pues es mi entrenamiento. ¿Entrenamiento de qué? Estoy tratando de hacer una bolita de energía, miren, Washington, Washington. Bolita de energía, madre mía. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡No, pero hay otra vez! Mira, te vas otra vez. ¡Epsilon! ¿Ese? ¿Ya deja de hacer Epsilon? Alguien que abra las ventanas. ¡Déjame decir eso, que huele mal! ¡Me voy a morir! Bueno, ya por lo que más quieras, Epsilon, das pena con eso. No, es que a veces sí me sale. Está bien, te creo. A veces sí me sale, pero ahorita no. Sí te creo, Epsilon. Ya me cansé. Ya está bien. Suficiente entrenamiento por hoy, ¿no? Sí, a eso le llamas entrenamiento. Claro que sí. No, sí he estado entrenando. ¿Ah, sí? ¿Qué nivel eres, entonces? Soy nivel... Eh... 101. Válgame. ¿Qué hubo, le? ¿Cómo se quedan? ¿Cómo se quedan? Un solo nivel ha subido en todo este tiempo, Epsilon. ¿Cómo? ¿Pero si le eché muchas ganas? Sí, cómo no. ¿De qué están hablando? Un nivel nada más. Están esforzando desde la última vez y... Me he desgastado. Me he des... Es más, no he dormido. No he comido. Ni siquiera he comido por estar entrenando. No has comido porque no tienes dinero para comprar nada. Bueno, también, pero... Pero... Pero es por el entrenamiento porque la última... No quiero que se repita lo que pasó la última vez. A ver, ¿y qué pasó la última vez? Ay, no me hagan decirlo, por favor. Dilo, a ver si aprendiste la lección. Sí, me partieron el hocico. Gracias por recordármelo. A ver, pero has estado entrenando solo. ¿Por qué no mejor entrenas con alguien más? Pues sí, también podría ser buena idea. Claro. Los maestros nunca me fallan. Yo he estado entrenando aquí solito tratando de hacer bolitas de energía. A ver si me sale. No, ya no, Epsilon, ya no hagas eso. Ya no hagas eso, Epsilon. Ya me voy de aquí, quiero renunciar. Reacciona, Epsilon. Vuelve, Epsilon. Epsilon, vuelve, vuelve. Epsilon. Ya, ya, pues. No, no me sale. ¿Por qué no mejor te vas a buscar con quién entrenar ahora, eh? A ver, pero ¿con quién podría ir? No tengo idea. Busca a alguien poderoso. Pues hay muchos, no sé. Pues hay muchos poderosos. Es una decisión bastante complicada. Tengo que tomar medidas, pero con meditación extrema. Así que, si me permiten, voy a meditar. ¿Les parece? Voy a meditar, te vas a hacer guaje otra vez. No, no, es meditación de deber. Está bien, ya me voy a buscar un maestro. Esto lo voy a encontrar. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya comenzamos? ¿Ya estamos grabando? ¿En primer lugar ya estamos grabando? Sí. Ay, verde. Bueno, este, eh, estoy trabajando, amigos, eh. Estoy entrenando arduamente, miren, 101. Un nivelote subido así de mucho. Estoy entrenando para, para que no vuelva a pasar. Ay, Dios, que me falta el aliento. Uf. Ah, bueno. Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse. Hoy me van a acompañar. Ah, ya, voy a entrenar. Y ustedes ya saben de qué va esto. Hola, Oscar, ¿también te has cansado? Te entiendo, hermanito, te entiendo. Maestro Wisu, ¿cómo está, maestro Wisu? ¿Qué me cuenta? Oh, 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 oh. Epsilon, ¿cuánto tiempo? Ya lo sé, maestro Wisu. Necesito que me entrene, maestro Wisu. Mmm, siento que tienes un poder sin explotar en tu interior. Has conseguido, asistente del dios de la destrucción 2. Verde, ¿y todo esto que me está dando el maestro Wisu? Oh, oh, ¿cómo estoy disfrutando este momento realmente? Has conseguido, asistente del dios de la destrucción 3. Verde, ¿pero qué es todo esto? Con habilidades como las tuyas, entrar en el campeonato para decidir el próximo dios de la destrucción no sería algo imposible. ¿Eh? ¿Perdón? Oh, ignora lo que dije. Estaba hablando solo. Oh, 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 oh. Bien, completaste todas y cada una de las lecciones. ¿Qué te parece esto? Si te doy un atuendo pesadísimo para que te pongas y... puedas comenzar el curso entero nuevamente. Oh, 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 oh. Era una broma. Deberías ver tu cara. Ah, mendigo maestro Wisu, ¿cómo? ¿Cómo? Ay, me... ¿Vieron eso? Tú lo ves así seriecito, pero es bien, bien, bien chistoso el maestro Wisu. Mendigo maestro Wisu. Ay, yo antes era tan poderoso. Hasta me hicieron una estatua y toda la cosa. Epsilon, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Epsilon, antes de la ch... No, no es hora de llorar. Es hora de seguir entrenando y hacerme cada vez más poderoso. Necesito un gran maestro. Necesito un maestro poderoso. Necesito que me entrene alguien que sea un dios. El más fuerte. ¿Que haya alguien a quien nadie le pueda ganar? ¿Existirá alguien tan poderoso que siempre venza y que nadie pueda derrotarlo y que cada vez se haga más y más poderoso? ¿Cada vez más y más chipocludo? ¿Alguien que sea una inspiración desde que yo era niño? ¿Alguien que tenga mucho que enseñar, pero tampoco es alum... ¡Gokú! ¡Gokú! Pero, Goku. Te necesito, Goku. Maestro Goku, lo necesito ahora mismo. Entréneme. Necesito ser poderoso. ¿Has conseguido Saiyajin criado en la Tierra 1? ¿Sayyajin criado en la Tierra 2? ¿Sayyajin criado en la Tierra 3? Verde, pero me están dando... ¿Has conseguido rivalidad eterna? ¿Has conseguido Kamehameha doble? Todos me están dando cosas, pero nadie me hace más poderoso. Necesito ser más poderoso y lo único que hacen es darme objetos. ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? Maestro. Maestro, maestro. Necesito un maestro. Un maestro, un maestro. Oh. ¿Maestro? Ya encontré a mi maestro. Tan, 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 tan. Maestro Jiren, por favor, enséñeme. Nando. Watashi-wa. ¿Quieres pelear conmigo? Mi justicia es absoluta. Y no te tuvea. Ven hacia mí con toda tu fuerza. Voy a pelear contra Jiren. Voy a pelear contra Jiren. Voy a pelear... Esta no me la esperaba, ¿eh? Esta no me la esperaba, pero voy a pelear contra Jiren directamente. ¿Pero qué no se supone que primero le tengo que pedir que sea mi maestro y luego ya? En busca del dominio. Válgame. Derrota a todos los enemigos. Pese del jugador agotados. Muy bien. Vamos allá. Veamos si mi entrenamiento ha sido suficiente o no para que los de la producción no se enojen. Por tanto power que tengo. Por tanto power que tengo. Yo digo que es pura envidia nada más de ello. Ándele. Ándele, mi Jiren. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta el Jiren? Ay, que no tengo transformación. Ay, que no tengo transformación. Madre mía, no tengo transformación. Bueno. Ya lo que no se arregle con un poquito de poder. Ya lo que no se arregle con un poquito de poder. Buenos combos. ¿Qué es eso? Adiós. ¡Santo cielo! Habilidad despierta. Ultra Instinto. Despertaste del poder del Ultra Instinto y ahora puedes esquivar automáticamente los ataques de tu adversario. Además presiona X en el momento preciso al esquivar para contraatacar. Al cubrirte presiona Triángulo para cargar Ki. Tus ráfagas Ki normales y cargadas también mejorarán. ¡Santa Virgen de la Papaya! ¡Ah, la bestia! ¡No, no! Ok, si me cubro, cargo Ki. ¿Y si evado? A ver, atáquame. Atáquame, Jiren. ¡Atáquame, Jiren! ¿Qué las... Oh, claro, las de ráfagas aquí no se pueden atacar. Oye, los golpes. ¡Me gusta esto! ¡Cómo me gusta esto! ¡Cómo me gusta esto! A ver, ven, Jiren. ¡Uy, cuidado, eh! ¡No! ¡No, hermano! Es que me siento... ¡Me siento rotísimo ahora mismo! ¡Como de... ¡No! ¡No, no, 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 no! Esto es una locura. Esto es... Ahora sí. Ahora sí estoy despierto. ¡Sí, Kironet! ¡Umejón! ¡Escuchen! Está hablando el maestro Goku. Está hablando el maestro Goku. Me está diciendo que qué bárbaro que soy. Que qué bárbaro que no creyó que fuera a conseguirte semejante transformación. Pero no. Ultra Instinto. Has dominado una habilidad. ¡Madre Santísima! Ya tenemos ahora sí el Ultra Instinto de adeberas, amigos. ¡No! Ahora sí los de... Los de producción. Voy a presumirle. Esa aura que percibo proviene de ti. Una vez más. Ese poder me supera. Estoy seguro que pelearemos de nuevo algún día. Cuando ese día llegue, no me contendré. Hasta entonces. ¡No! ¡No, no, 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 no! Producción, 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 producción... ¿Producción? ¿Todo eso es de producción? ¿Producción? ¿Producción? ¡Necesito! Tengo algo que enseñarles, producción. Para que vean que no soy tan inútil. ¡Producción! ¿Dónde está la producción, Chihuahua? ¡Ay, aquí están! Hola, producción, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? ¿Te ves muy feliz, Epsilon? Sí, estoy muy feliz. ¿Y a qué se debe tanta felicidad? Es que ustedes no tienen una idea. ¡No saben con quién se metieron! ¿Y ahora de qué se supone que estás hablando? Es que, ¿están listos? Porque cuando les muestre se les van a caer los calzones de la impresión. ¿Ah, sí? Ustedes se la han pasado diciéndome que soy un inútil, y que soy un flojo, y que soy un tragón, y que no entreno, y que no hago nada. Siempre se la pasan diciéndome de cosas, pero este día les voy a callar el hocico. ¿Y si mejor te corremos ya? No, no es cierto. No, no, con todo respeto. Con todo respeto, producción. Con todo respeto, producción, quiero mostrarles algo que acabo de adquirir. Una nueva habilidad que acabo de conseguir. Un nuevo poder que acabo de dominar. ¡Hum! Eso suena interesante. Sí, señores. Sí, señores. Quería presumirles. Y es que lo conseguí gracias a mi gran amiguis. Mi gran amiguis, Jito. ¿Ven aquí a Jito? Yo no soy Jito. Digo, no, perdóname, Jit. No, digo, Jiren, perdón, Jiren, Jiren, perdóname. Eso me ofende mucho. No, no, que fue, que fue, sí, Jiren. Yo te quiero, amigo, yo te quiero. Nada más fue error, me trabé. Se me trabó la lengua. No, Jiren, Jiren, mi gran amigo Jiren. Gracias a él la conseguí. ¿Quieren ver qué es? ¿Quieren ver qué es? Ya, 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 pues, ya, ya. De una vez. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Qué les parece mi nueva transformación? He dominado un nuevo poder. Algo a lo que solo pocos aspiran. Y lo conseguí yo solito. Yo solito, sin ayuda de nadie. Ey, ¿y en qué quedamos? No, no es cierto, Jit. Digo, Jiren, Jir, perdón, que Jit. Eh, bueno, pero que soy tondo. Jiren, Jiren, perdón. Gracias, Jiren, por ayudarme a desbloquear este nuevo poder. Pero, de verdad, soy poderosísimo. No tienen una idea de lo poderoso que soy. Debo reconocer que me sorprendes, Epsilon Ahola. Solo queda poner a prueba ese poder. ¿Cómo? Pues, entrenando con alguien más poderoso. ¿Qué te parece elegir un buen contrincante? Ajá. Alguien con quien puedas poner a prueba este nuevo poder. Pues, este, podría pelear contra Krilin, tal vez. No, no. ¿Qué les parece? No. No, Krilin no. Ok, entonces. Con Goku Ultra Instinto. Ah, la. Sí. Ah, la vez. Ah, la vez. ¿Qué pasa? ¿Estás seguro de tu poder o qué? No, sí, estoy segurísimo del poder que tengo. Segurisísimo. Entonces, ve con Goku. Es que Goku está muy ocupado últimamente. Yo el otro día lo vi. Hace ratito, de hecho, le dije, ¿me entrenas, Goku? Epsilon, ve con Goku. Ah, bueno. Pues, ¿ya qué? Ay, Dios. Pues, que sea lo que tenga que ser, Kamisama. Cuídame, por favor. Cuídame, porque... Oh, que lo, que lo... Oh, que si lo ataco por la espalda, sí se puede. Si lo ataco por la espalda, si lo agarro un fraganti, sí que se puede. Oh, hay esperanza, amigos. Hay esperanza. No puede ser que hay esperanza. No puede ser que haya esperanza. Si lo agarro a medio golpe, sí que lo puedo golpear. Vale. Esto me sirve. Esto sí que me sirve. Mira, y sin transformarme. Pero me quiero transformar. Quítate, Goku. Vale, ¿cuánto aquí necesito para transformarme? Yo creo que puedo, ¿no? Oh, 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 oh. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué esquivada? ¿Qué esquivada, papá? ¿Qué esquivada? Wow, 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 wow. Oh, qué paliza. Oh, qué paliza. Ah, qué santa paliza. Me está dando. Wow, qué cerca estuvo, ¿eh? Oh, me rompió la resistencia. No, se me acabó la resistencia, hermano. Si me acabó la resistencia en el peor momento de todos. No importa. Ahorita me levanto. Ahorita me levanto. Soy nuevo en esto del Ultra Instinto. Soy nuevo en esto del Ultra Instinto. Pero ahorita me levanto. Como los grandes. Como los grandes. Goku. Pelaste, Goku. Pelaste, Gokucito. Lo siento mucho, Gokucito. Pero ya pelaste, hijo. Ah, que eso sí los puedes esquivar. Toma. Sí. Sí. Nuevo poder que he desbloqueado. Ahora soy invencible. Bueno, bueno, sí le gané. ¿Cómo se quedan, mis chavales? ¿Cómo se quedan? Estoy muy impresionado, Exilón Contra Poder. Sí, pero ¿ahora sí confían en mí? Tal vez un poco. Me van a meter Sparking Zero, ¿no? Ni de broma. Ah. ¿Pero por qué? Porque no eres un personaje principal, Exilón. Pero la gente me conoce. Y si me quieren, déjenme abajo en los comentarios si sí me quieren. Yo creo que no se va a poder. Pero es que me perezco estar en Sparking Zero. No. Ay, pero si ya tengo poder y estoy entrenando. ¿Por qué no? Sí, pero no eres un personaje principal. Uno no puede hacer... No importa cuánto se esfuerce. Uno nunca consigue nada en esta méndica vida. Epsilon, ya, contrólate de una vez. ¿Ustedes nunca me dan nada? Y yo me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y nunca me dan nada. Lo sé, pero contrólate. Ya tengo el ultra instinto y todo y no me dan absolutamente nada. Tú síguete esforzando. Bueno, voy a seguir entrenando. Haz las misiones secundarias. Sí, también las misiones secundarias. ¿Los maestros? Sí, los maestros también. ¿Las misiones principales? Sí, y la historia que falta. También la historia con la otra raza. Pero ese no es trabajo mío. Ese es trabajo del Epsilon de otro universo. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Pues échale ganas, Exilón. Pues sí, le vamos a seguir echando muchísimas ganas. Y más con este poder que tenemos ahora. Y vean eso. Nivel 101. Qué poderoso que soy. ¿A poco no? Qué poderoso que soy. Yo despide, Exilón. Está bien, pues. Amigos míos, por aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en un video más de Dragon Ball Zero Verse 2. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo. Déjenme abajo en los comentarios qué más les gustaría ver que hiciéramos aquí en Dragon Ball Zero Verse 2. Previo a la salida de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 o, como es conocido por todos, su nombre oficial, Dragon Ball Sparking Zero, solo en cines. Está próximamente a salir, así que déjenme abajo en los comentarios que yo con gusto los voy a estar leyendo. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ah, qué bonito poder que acabo de conseguir! Ahora me ha entrado la curiosidad. ¿Cómo bajaré más vida? ¿Con el Ultra Instinto o con el Golden? ¿O con el Desbloquear Potencia? No, ya vimos que el Golden es más fuerte que el Desbloquear Potencia. Sí. Habrá que hacer un experimento de cuánta vida bajo con Ultra Instinto y cuánta vida bajo con el Golden. Sería un experimento interesante. Like y comentario si quieres que hagamos eso.